A la montaña voy A la montaña voy Por un camino de flores Donde tengo mis amores A la montaña voy 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 A llegar a la colina Donde está mi campesina Que me espera desde hoy A la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy Me voy pa' la montaña A la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy Para ver a mi burrita Y también a mi yeguita Que tengo en el matorral También me voy a bañar Contemplando la enramada De mi borinquen amada Que nunca puedo olvidar A la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy Camina Andy Andy Guzmán A la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy Que yo me voy pa' la montaña A buscar paz y amistad Porque aquí en la gran ciudad Eso no se encuentra hoy A la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy Porque yo quiero soñar Contemplando el platanal Ver pájaros en su vuelo Mirando el hermoso cielo A la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy Es mi tierra pequeñita De todas las más bonitas Por eso siempre la quiero A la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy A la montaña voy